Hola, el motivo de este video es para recomendarte este libro digital de más de 500 patrones de amigurumis que están en tendencia actualmente. Se lo recomendé a una vecina que es amante al crochet y quedó fascinada. Partamos viendo que trae. Van a conseguir muñecas de amigurumis paso a paso con gráficos e imágenes ilustrativas que facilitan el proceso de la elaboración. Van a conseguir animales como por ejemplo jirafas, conejos, toros, monos, perros, gatos, etc. Y lo más lindo es que algunos van a venir con unos trajecitos así como lo vemos aquí en la imagen de al lado. Conseguirán también personajes de caricaturas famosas de la televisión como por ejemplo Snoopy, Sailor Moon, Mike Wazowski, Peppa Pig, etc. Y otros tipos de famosos como Shakira, Freddie Mercury, Selena Quintanilla, Vicente Van Gogh, etc. Y para los pequeños de la casa también van a conseguir zonajeros para los bebés y cubos didácticos donde aprenderán a armar y a identificar animalitos. Eso y muchas cosas más. Y por último diseños navideños para tu colección en épocas navideñas o por semana santa como por ejemplo el nacimiento de Jesús, los tres reyes magos, el Grinch, Santa Claus, María y José, etc. Este libro es para ti si buscas todos los días en internet patrones nuevos para tejer, eres una nueva o ya tienes conocimientos en el crochet, tejes amigurumis pero al momento de ver el patrón está incompleto o en otro idioma, te gusta tejer como pasatiempo ya que te ayuda a relajarte y disminuir tus niveles de estrés, te gustaría tener tu propio negocio de amigurumis para distintos tipos de clientes desde bebé hasta adulto, quieres tejer patrones de hermosos muñecos a crochet con magníficos acabados y que te paguen un buen precio o eres una persona creativa y te gustaría explorar otras formas de desarrollar tu creatividad usando la técnica del tejido a crochet. Si te sientes identificada con una de estas cualidades, este libro digital es excelente para ti. Este libro, si lo compras en la página oficial, el link te lo voy a dejar en la descripción del video, vas a conseguir un 75% de descuento, normalmente tiene un precio original de 60 dólares, pero si lo compras en la página oficial lo vas a conseguir en 12.99 dólares. Ok, también vas a conseguir patrones como los vengadores, un pack de intensamente, el club Winx, Harry Potter, Pokémon, Merlina y Enid, etc. Este libro digital se va actualizando constantemente, vas a tener acceso a todas las actualizaciones, El libro se llama Más de 500 patrones de amigurumis en tendencia, actualmente van por 550 patrones. Contenido lo vas a tener a través de correo electrónico, es un único pago por todo lo que te he comentado anteriormente. Ok, va a tener una compra protegida, vas a tener una garantía de 7 días, si una vez que realices la compra vas a tener 7 días de prueba, si en estos 7 días no te gusta el contenido puedes pedir el reembolso y se te va a devolver el 100% del dinero. La plataforma por la que vas a hacer la compra se llama Hotmart, así que tu dinero está resguardado. Una vez que realices la compra te van a llegar dos correos electrónicos, uno con la confirmación de la compra y la facturación y otro correo con el acceso a la plataforma donde vas a conseguir todos los patrones. Vamos a simular una compra, vamos acá al botón que dice quiero adquirir el e-books, le damos clic. Una vez dentro en la parte superior derecha nos va a salir la bandera en el país en el que estamos, yo actualmente me encuentro en Chile, si ustedes se encuentran en algún otro país les saldrá la bandera del país en el que estén. Esto es con la finalidad de que la moneda acá en la que con la que vayamos a hacer la compra se ponga automáticamente en el país de que nos encontremos originalmente. Llenamos estos campos, el nombre, el correo electrónico y la confirmación del correo electrónico. Es muy importante el correo y la confirmación del correo electrónico porque recuerda que ahí es donde te va a llegar la confirmación de la compra, la facturación y el contenido. El acceso a la plataforma donde vas a conseguir el contenido. Acá seleccionamos los métodos de pago que queramos utilizar. En mi caso, como yo me encuentro en Chile, tengo tarjeta de crédito, débito, sencillito, Paypal o en dos tarjetas. Completamos estos datos. Acá que es donde iría la tarjeta que vayamos a utilizar. Lo podemos poner desde un solo pago hasta 12 cuotas. Vamos a comprar ahora y una vez presionado este botón de comprar ahora y se haga efectivo la compra, te llegarán de inmediato los dos correos que te comenté anteriormente. En la descripción del video te voy a dejar la página oficial que vendría a ser esto para que aproveches del 75% de descuento y también te voy a dejar un link que te va a redirigir a mi WhatsApp, a mi número de teléfono de WhatsApp por si llegas a tener alguna duda o algún problema con la página del libro de más de 500 patrones de Amigurumi. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos luego. Chao.